Hola amigos de TVA, bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Colegio. Hola Cristian. Hola Josefina. Amigos, en esta oportunidad les queremos hablar de un tema muy importante para nuestro país. Les queremos hablar de los sismos. Nuestro colegio tiene un plan de seguridad para saber qué hacer en el caso de un sismo. Te recordamos que lo primero que debes hacer es estar tranquilo y atento a las instrucciones que dará la profesora. Después de escuchar la alarma hay que dirigirse en fila y en orden a la zona de seguridad que está señalada en cada sala. Sí Josefina, la zona de seguridad de ciclo privático está ubicada en los tratamientos de los furgonos en colegio. Les pedimos a los padres que estén tranquilos ya que nuestro colegio ha resistido todos los sismos sin problema. Así es Josefina y nosotros los alumnos estamos preparados para actuar en caso de cualquier sismo o emergencia. No olviden estas recomendaciones y es necesario estar atentos para actuar en cualquier caso de cualquier emergencia. Y ahora los invitamos a participar en un espectacular concurso. El ganador del concurso se llevará un entretenido premio sorpresa. Una atención a esta adivinanza. Solo tienes que entrar a la página del colegio y escribir en comentarios la respuesta de esta adivinanza. Una en la tierra, una en la luna, pero en el cielo no encontrarás ninguna. El ganador de este concurso se llevará un entretenido premio sorpresa. Así que no dejes de participar y nos vemos en el próximo noticiario de TVA. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¿Qué nos podemos bajar? Bueno. Tú me estás mirando mucho a mí, tú me estás mirando mucho a mí, y me estás robando todo el corazón. Tú me estás mirando mucho a mí, tú me estás mirando mucho a mí, y me estás robando todo el corazón.